Gracias al suscriptor Alejandro Magdaleno López por esta recomendación. No sé qué decir sobre este video, esta mosca tiene nervios de acero. Grabado en Singapur, esto que ven es una serpiente asomando la cabeza en un escusado. Aunque es algo extremadamente raro, se cree que no viajan por las tuberías, sino que entran por las casas y luego beben del agua disponible en los retretes. La única manera de descubrir algo así es estando de ocioso. Gracias a los suscriptores Arturo, Ricane Ricaño y Raúl Salgado Hernández por esta recomendación. Este fue filmado en Yemen y este fenómeno es provocado por una tormenta de arena y polvo en combinación con una puesta de sol. Estas tormentas son bastante comunes en lugares desérticos. Esta deforestación fue fotografiada en la Amazonia de Mato Grosso, Brasil. La tala es un gran negocio. Por eso, estas tierras también son usadas para plantillos o producción ganadera. El problema es el desastre ambiental que ocasiona. Este trabajo fotográfico fue creado por el artista chino Liu Bolín y recibe el nombre de El Hombre Invisible. Fíjense en la del tractor, es la mejor de todas. Esta es la Highway to Heaven o Autopista al Cielo que se encuentra en Wyoming, Estados Unidos. Es una larga recta que cuando hay tormentas de arena, da la apariencia de que sube y desaparece en el cielo. Estas montañas son conocidas como Vinicunca o Montaña Arcoiris y se encuentra en los Andes de Perú. Cada color es un tipo de material diferente y es producto de un proceso geológico. Los Andes se formaron por el choque de placas tectónicas en la era cenozoica. Supuestamente este avioncito de papel vuela en círculos gracias al calor que se desprende de estas velas estratégicamente colocadas. El experimento dice que las velas deben de estar colocadas a un pie de distancia entre sí, es decir, 30.48 centímetros. Pienso que este experimento es falso. El avión ni siquiera coincide con la posición de las velas y seguramente está colgado de algún hilo. Estos son los Fly Surfers que son básicamente esquiadores de nieve agarrados de un papalote. Esta competencia se realiza todos los años en Ragnarok, Noruega. Este truco de las sillas es bastante curioso. Básicamente lo que hace es cambiar el punto de apoyo que dan las sillas por el de las rodillas del compañero. Solo debes de mantener rígida la espalda. Este lugar es Cañuelas en Buenos Aires y estas aves son miles y miles de estorninos. Los estorninos son originarios de Europa y Asia y en Argentina se reprodujeron incontrolablemente hasta convertirse en una plaga. Este es el Ice Hotel que se encuentra en Laponia, Suecia. Una habitación como la que ven para dos adultos por una noche cuesta 200 dólares, 4,200 pesos mexicanos, 3,300 pesos argentinos, 680 mil pesos colombianos o 130 mil pesos chilenos. Supuestamente todo está hecho de hielo, pero pienso que los muebles son de vidrio o plástico transparente y solo el suelo, las paredes y algunos acabados son de hielo. Esta es la filha de energía. Esta es la filha de energía. ¡Oh! 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 Filmado en Huiyu, China. Después de varios intentos el artista chino Kai Go Chang, logró crear esta escalera de fuegos artificiales. Pero como lo hizo, fue suspendida gracias a un globo que se elevó a más de 5000 metros de altura Gracias al suscriptor Juan Maravilla por esta recomendación Estos son jets de entrenamiento IA-63 Pampa que fueron fabricados en Argentina en colaboración con una empresa alemana Este es un domo de magma con un agujero, por debajo pasa un río de lava Estas chimeneas de lava son conocidas como calderas volcánicas y se encuentran en la isla Reunión La isla Reunión está al este de Madagascar pero pertenece a Francia Las calderas volcánicas son distintas a los cráteres, se forman por el hundimiento de la cámara magmática Como cuando se desploma un techo Este es el túnel de tren Brockbile en Ontario, Canadá Hoy en día ya no se usa y se ha convertido en un atractivo turístico Gracias por llegar al final Si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!